A ver, ¿cómo contribuyó la maestría en mi carrera profesional? Yo creo que, primero, en la formación básica técnica, en muchos frentes, en los cuales no había tenido esa exposición. Digamos que mi carrera profesional había tenido muchísimo que ver con tecnología, con la parte financiera, poco con la parte humana, pero muchos otros frentes, como la parte de operaciones, el poder también tener decisiones muy bien hechas, muchos otros frentes de trabajo se complementaron. Entonces, desde el punto de vista de conocimiento, creo que adquirí una capa muy amplia que me permite tener una visión completa de una compañía. Segundo, el tema humanista. Es importantísimo. Casos en donde uno vio la transformación real de personas que estaban centradas, que tenían sus competencias centradas en su conocimiento técnico, abrirse y entender que una compañía se hace mediante los empleados y aprender a liderar. Eso fue impresionante. En el caso mío, me ayudó muchísimo. Pero adicionalmente, en competencias de nivel de dirección. Temas tan importantes como formación de un criterio a partir del análisis del entorno de la organización. Temas como, por ejemplo, tener una visión completa de la compañía. Poder hacer escenarios de hacia dónde podemos ir. Temas muy interesantes como oír y colaborar con las diversas áreas con el propósito de tener la mejor solución como empresa y no sencillamente como área. Entonces, aprendí muchísimo y esto en las compañías como la que en este momento tengo el honor de dirigir o algunas otras compañías en donde he trabajado multinacionales es muy importante porque uno aprende a colaborar. Uno aprende en el final de a oír diversos puntos de vista, a valorarlos, a criticarlos, a cernir de entre todos esos puntos de vista la mejor decisión para una situación específica de una compañía.